Nos acercamos al final del año 2012 y el balance no puede ser muy positivo viendo las listas del paro en la comunidad o los recortes sociales que aplica al gobierno de España y de Castilla y León. Penúltimo pleno en las cortes de Castilla y León donde el PP ha vuelto a agazaparse y a negar la evidencia. Pero Óscar López ha vuelto a pedir a la Junta que se mueva, que actúe y que gobierne. Hay recortes, recortes y más recortes, recortes de derechos, recortes en sanidad, en educación, en las urgencias médicas nocturnas. Un millón y medio de euros, señor Herrera. Un millón y medio de euros para dejar sin urgencias médicas nocturnas a todo el mundo rural de esta comunidad. Piense usted, repiense decisiones como esa, señor Herrera, porque son especialmente crueles. O el recorte en dependencia, señor Herrera. Y todo eso además subiendo impuestos, subiendo el IVA, subiendo el IRPF, aplicando el copago, el medicamentazo. Señor Herrera, lamentablemente en un año todo ha ido peor. Y si los ciudadanos lo están pasando mal, peor aún si viven en el medio rural de Castilla y León. Y ya no digamos si están en listas de espera sanitaria. Sus recortes rompen la equidad y están quebrando el principio de igualdad de oportunidades en toda la comunidad educativa. Pero es que la incidencia en el medio rural es casi dramática. Porque ustedes dejan a los pueblos a su suerte. Porque no hay ni un euro ni para los ayuntamientos ni para las familias para la escolarización de niños de 0 a 3 años. Pero tampoco hay dinero para la escolarización de las personas adultas a través de las corporaciones locales. Estas 37.000 personas en listas de espera y, señor consejero, a mí me sobrecoge que mantenga camas cerradas en Ávila, Burgos, León, Valladolid. Porque usted dice en un ejercicio, si me permite, innombrable, que no están cerradas, que están fuera de uso por innecesarias. Pues yo le digo que la única explicación a esto son los recortes, su falta de compromiso con la salud de los ciudadanos y su falta de compromiso con la sanidad pública. ¿Cómo han cambiado las cosas en un año? ¿Cómo defendía el PP el carbón de Castilla y León? Pero ¿cómo se ha demostrado que sus apoyos a este sector era y es de palabra? Reaparezcan para explicar por qué recortan las ayudas del sector precisamente en sus presupuestos en los que estamos tramitando ahora mismo. Reaparezcan para reconvertir el sector de la minería y dar alternativas, soluciones después de 20 años de políticas de fracaso. El año 2012 acaba mal en Castilla y León y lo peor es que el 2013 no se avecina mejor. Pero el PP sigue aplicando la técnica del avestruz y negando la realidad, porque siguen haciendo política sin salir de sus despachos y sin bajarse del coche oficial.